el trasfondo de warhammer 40.000 ha avanzado a pasos agigantados en los últimos meses y creo que es momento de actualizarnos para que las personas entiendan un poco mejor lo que está sucediendo en la actualidad la campaña de las arcas del augurio es un conflicto masivo en toda la gran espiral que fue lanzado por abadon el saqueador y sus ejércitos de demonios traidores y herejes su propósito es completar una misteriosa arma conocida simplemente como la llave que según los rumores oscuros de la disformidad tiene el poder de destruir el imperio de una vez por todas en dicho conflicto entran en juego unas enormes naves conocidas como las arcas del augurio gigantescas embarcaciones espaciales con las cuales abadon planea completar su cometido si lo que escuchaste te llama la atención quédate atento entonces porque hoy hablaremos de ese trasfondo de warhammer 40.000 como siempre considera seguirme en mis redes sociales que son tiktok twitter instagram y facebook para que recibas más contenido recuerda además que esto es el rincón de marco y yo marco estaré a cargo de la narración el día de hoy comence las construcciones de las arcas del augurio comenzaron cuando el demonio bastor entró en una alianza con abadon el saqueador y su legión nec muchos meses se dedicaron a limpiar y purificar varios especios espaciales a manos de enemigos y posteriormente preparándolos para ser transformados en algo mucho más grandioso en las estaciones espaciales del mecánicus oscuro en algún lugar profundo del imperio nid fue así como cada uno de los especios espaciales fue transformado por los poderes del caos y más adelante se les dotó de todo tipo de armamento pesado así como encantados con poderes disformes para que los demonios conocidos como barqueros los llevaran a través de la galaxia aunque no hay dos iguales cada una de las arcas está fuertemente corrompida por la disformidad y son monstruosamente poderosas muchas son del tamaño de planetoides y requirieron campañas militares extensas tanto para eliminar a los senos como a los horrores de la disformidad para poder ser usadas por el saqueador como había comentado anteriormente cada arca comienza haciendo un especio espacial estas inmensas embarcaciones espaciales son llevadas al plano de la disformidad y unidas y soldadas por los violentos poderes del caos saturadas con las energías del imperio a menudo son distorsionadas con la incorporación de masas de asteroides y con carne mutante hirviendo y son dejadas vagando en las mareas del gran empirio allí donde salen del espacio disforme al espacio real llevan consigo horror y perdición por igual gigantescas madrigueras alienígenas renegados tocados por la disformidad poseídos y entidades de la disformidad poco conocidas son lo que se puede encontrar dentro de un arca de la u se sabe gracias a la inteligencia imperial que cada una de las arcas fue llevada al espacio real con muchos esfuerzos y sacrificios en el mismo lugar un lugar profundo y oculto del imperio ni en dicho lugar el saqueador amasó una gran flota del mecánico oscuro y plataformas un arca del augurio fue ideada para ser una máquina de guerra tan colosal que pudiese llevar la ruina por sí misma a varias docenas de mundos por sí sola se sabe además que cada arca va acompañada por varias flotillas convencionales de naves herejes y que se convirtieron en fuerzas rivales a las flotas de la cruzada indómito pronto cada arca fue temida tanto en el imperio santus como en el imperio negros al final a abaddon y a la entidad bastor sólo les interesa una sola cosa y es que cada flota de combate encuentre el fragmento de la llave para la que fue asignada después de ello la cantidad de muertes violencia y genocidios que llevaran al espacio imperial era sólo una bonificación pero y como sabía cada arca donde tenía que ir pues el demonio bastor metió dentro de cada arca un aquelarre de psíquicos esclavos a los cuales se les había insertado un parásito demoníaco que sabía dónde estaba cada uno de los fragmentos de la llave que debían encontrar otro dato de su importancia es que a mayor cantidad de fragmentos de la llave que fuesen encontrados más potente sería la llave aunque cabe destacar que cierta cantidad de fragmentos eran vitales para su pleno funcionamiento las misiones de recuperar los fragmentos se le asignó a los más cercanos al architraidor abaddon la guerra por los fragmentos de la llave llevada a cabo por las arcas ha sido dirigida a todos los segmentos imperiales sin excepción en una batalla por supuesto en todos los frentes no sólo atacaron en claves semi aislados dentro del imperio niilu no sino que también cruzaron la gran fisura y llevaron la guerra al imperio sanctus allí donde ya todos sabemos que la presencia imperial era mucho más fuerte una cosa es segura allí donde las arcas del augurio desgarraron el espacio real campañas sangrientas erupcionaron mientras las fuerzas traidoras desataban el caos incluso entre estas terribles y violentas contiendas hubo algunos conflictos que sobresalieron por su notable pero increíble poder cataclismo pero estos conflictos y lo que hay dentro de las arcas del augurio serán historias para la segunda parte de este vídeo sí y sólo si llegamos a los mil likes se los dejaré saber en la caja de comentarios cuando lleguemos a esta cantidad de me gusta dicho todo lo anterior recuerda que esto es el rincón de marco y te invito a seguirme en mis redes sociales nos vemos en la próxima ocasión chau y y y y y y y y y